Música Pasito. Pasito, Paco. Pasito. Se acaba bien el salto, Paco. Quiere frente un poco cada vez al 6. Tengo los balcones. Pasito, Paco. Se acaba bien el salto. No importa el salto. Pasito, Paco. Pasito, Paco. Pasito. 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 No, no hay ni ahora, no puede haber más Un poquito de izquierda No hay, no hay Un poquito de izquierda 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 Un poquito de izquierda